bienvenidos a un nuevo vídeo soy Julio de VideoTech y hoy tenemos el unboxing y review del Moto Stylus G5 y la gran pregunta sería ¿vale la pena? eso lo sabremos en un momento si te gusta el vídeo dale like suscríbete al canal y compártelo con un amigo o enemigo para ser la familia de video tech más grande así que comencemos en la caja viene el móvil más un cargador aunque no es el original el Moto Stylus 5G 2022 está fabricado en plástico de muy buena calidad con un diseño moderno y elegante cuenta con un gran panel de tipo IPS de 6,8 pulgadas a una resolución de 1080 x 2460 este panel brinda muy buenos colores no a nivel de un panel OLED o AMOLED pero buenos colores también cuenta con 120 hertz para aquellos que le guste el gaming aunque moto no nos dice qué tipo de protección tiene este móvil solo dice que tiene un diseño que repele el agua hay varias versiones esta es la de 8 GB de ram más 128 de almacenamiento a mano derecha tenemos el botón de power que es también lector de huellas que se mueve bastante bien por cierto también los botones de volumen en la parte de abajo tenemos el speaker más un puerto jack de 3.5 para los auriculares y un stylus del cual hablaremos en un momento a mano izquierda tenemos un puerto para la sim card para poder utilizar el stylus hay que presionarlo una vez el móvil va bastante rápido con el stylus pero creo que esto no es algo que todo el mundo vaya a usar este moto viene con android 12 actualizable al 13 el cual me gusta bastante ya que es una versión muy parecida a la de los google pixel así que está bastante limpia y no tiene las 700 mil aplicaciones de otros móviles este móvil cuenta con reconocimiento facial pero bastante raro ya que para que funcione hay que presionar el botón de power para que se ilumine la pantalla y de esa manera se reconozca nuestro rostro es un poco extraño pero así es que funciona el moto stylus fall y 2022 cuenta con un cpu snapdragon 695 fall y más una gpu adreno 619 esta combinación no es lo más potente del mundo pero podrás mover juegos como el alfa 8 con los ajustes en alto o juegos como el carlos duty con los gráficos ajustados este móvil cuenta con una cámara para selfie de 16 megapíxeles bastante decente tanto en foto como en vídeo mara frontal y micrófono así se ve y así se escucha eso de las 6 de la tarde y también cuenta con tres cámaras traseras la principal de 50 megapíxeles la siguiente de 8 megapíxeles que es ultra white y una de 2 megapíxeles para la profundidad las fotos de este móvil están decente aunque un poco saturadas y le falta un poco de brillo hay varios modos que no ayudan mucho al menos de que tengas una buena noción de fotografía el zoom está bien aunque hay que tener en cuenta que a mayor zoom menor calidad tendrá ser las fotos y los vídeos el estabilizador está bien no es lo mejor del mundo pero cumple de noche la cámara para selfie se comporta bastante bien con un poco de ruido pero está bastante bien teniendo en cuenta el rango de precio de este móvil noche ya son como las 8 de la noche no pueden ver se ve el ruido pero para ser sincero no se ve tan mal de noche con la cámara trasera tanto las fotos como vídeos se ven decente mucho mejor de lo que esperaba provee las fotos utilizando la gcam la cámara para los google pixel y siempre y cuando no uses el modo hdr o hdr plus todas las fotos y vídeos se verán un poco mejor que con la app nativa pero si activas el modo hdr o hdr plus las fotos se verán de color verde porque eso no lo sé pero así se ven en el apartado de audio el móvil está decente ya que sólo cuenta con una sola bocina en la parte inferior del lado de la batería cuenta con 5000 amperios lo cual es suficiente para un día intenso de uso aunque si sólo usas el móvil para navegar y redes sociales puede que llegue a di inmediato y llegamos a la conclusión vale la pena este teléfono en 2023 y eso depende de muchas cosas si andas buscando el móvil con la mejor cámara o el mejor procesador ya sea para gaming yo me iría por otra cosa pero si andas buscando un móvil que te dé dos días de batería que se vea elegante que tenga una pantalla inmensa esta sería una gran alternativa como sabes si te gusta el vídeo dale like suscríbete al canal y compártelo con un amigo o buen amigo para ser la familia de videotech más grande así que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye